Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Hoy estamos otra vez con Microsoft Flight Simulator 2022. Hoy estamos con el recorrido sin ayuda. Hoy toca salir del aeropuerto de Yendagaia, en Chile, y vamos para el aeródromo de Azopardo, que también queda en Chile. Durante el recorrido vamos a poder ver el glaciar Stoppani, y bueno, también vamos a volver a pasar por el lago Fanagno, que se llama así en el lago argentino, pero en el lago chileno se llama Lago Cami. Va a ser un recorrido bastante interesante, creo que de acá se ve el glaciar. Bueno, este es el aeródromo que vamos a salir de Yendagaia, que está justo a orillas de un río. Para el que no sabe, Yendagaia, si no estoy equivocado, sería un parque nacional, del lago chileno. Como ven, esto es el hermoso paisaje, y por allá al fondo, si lo ven bien, ahí estaría el glaciar Stoppani. No sé si se hace así, pero bueno, por lo que sea es así, Stoppani. Igual voy a dejar unas anotaciones con los nombres que estoy mencionando, y los aeropuertos y todo eso. Pero bueno, pasamos a la cabina del avión. Estamos otra vez con este avión. Lo que sirve de confiar al piloto automático, así que denme un segundo. Bueno, para este recorrido vamos a tener que andar entre montañas. Ya acá igual el mapa BFR que nos trae el simulador nos muestra un recorrido que podamos hacerlo. Vamos a intentar seguir a la perfección, perdonen. Pero bueno, ya al menos despegamos, tenemos que meternos en el valle, que queda por derecha. Después viramos de nuevo a derecha, como dice el mapa este. Porque por izquierda hay montañas muy altas. Y después tenemos que seguir este caminito de valle, como lo ven acá. Hasta llegar al lago Fagnano, o lago Cami, que sería de este lado, que es el lado chileno. Lo que sí, voy a ver si es posible pasar por esta zona. Si lo veo factible pasar, directamente pasamos acá, así cortamos camino y no tenemos que pegar tanta vuelta. Por lo que estuve viendo e investigando, es posible pasarlo. Pero depende de cómo lo vea el avión, veré o no si lo paso. Y entonces ya nos quedaría más cerca el aeródromo de Azopardo. Que sería Sierra Charlie Alfa Azul. Y el de Shen de Gaia, de Sierra Charlie November Yankee, por si le interesa alguien. Pero bueno, creo que no hay nada más que agregar. Simplemente es que si le gusta este tipo de contenido, denle like y se suscriban a mi canal. Que eso me ayuda un montón. Y bueno, ahora sí, nos preparamos para el despegue. Comamos las vistas. El parking brake ya está suelto. Estamos todo bien configurado. Así que nada, potencia y al aire. En el aire. Mantenemos rumbo de pista. Vamos elevando. Sacamos el flap. Bueno, no lo mencioné, pero vamos a ir a una altitud inicial de 3.500 pies. Después ya iré viendo si subo más o me mantengo. Pero por el momento el mínimo va a ser 3.500 pies. Por como ven, el valle que tengo que pasar es ahí a la derecha. Pero vamos a avanzar un poco más. Así ven el glaciar de Stop Pani. Recuerden que todo esto es lado chileno. Ya al lado argentino vamos a volver más adelante. Con la vuelta del calafate. Pero por el momento vamos a mantenernos en el lado chileno. Vamos a sacar un poco la vista exterior. Así ven el glaciar. Porque acá en teoría ya tendríamos que mirar por derecha. Pero bueno, ahí debemos el glaciar Stop Pani. Pero bueno, ahora queda llegar a 3.500 pies y activar el piloto automático. Y hacer este tramo que dura unos 17 minutos aproximadamente. Las millas náuticas les dejaría por acá abajo una anotación. Bueno, un poco de viento. Bueno, ahí debemos el glaciar como lo pueden ver. Pero bueno, vamos a dejar el glaciar atrás. Y empezamos nuestro viraje por derecha. Para no encontrarnos como las montañas. Y ya estamos casi a 3.500 pies. Bueno, ya que vamos a mantener este rumbo un buen rato. Vemos las montañas. Vamos a configurar el Heading. Activamos el piloto automático. Vamos reduciendo potencia. Y bueno, ahora vamos a dejar con unas tomas del vuelo. Y en final nos volveremos a ver, gente. ¡Gracias! 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 ¡Yo conozco! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver la vista externa, así ven la extensión de este lago. Bueno, ahora sí nos concentramos para el aterrizaje. Bueno gente, ya tenemos en visual el aeródromo. En la vía real es de asfalto, pero acá encima es de tierra, por lo que están viendo acá. Es justamente el acampado este que tenemos acá, abajo. Es justamente ese. Lo que sí estoy notando es que tenemos viento de cola, así que vamos a dar la vuelta. Como tenemos viento de cola, aunque no es mucho la verdad, pero por las dudas vamos a aterrizar de la cabecera opuesta. Como ven tenemos más ground speed que de indicada, por ende hay un viento que nos está expujando de atrás, por eso nos está haciendo ir más rápido. Así que acomodamos bien la cámara. Bueno, el aeropuerto está acá abajo. Oh, lagazo. Entiendo que es este, aunque no tiene ni una enmarcación ni nada, pero bueno, según el mapa es este. Así que vamos a ir más para la izquierda, para no agarrar a la descendente de la montaña que me está empujando el ala. Pero gente, ya estamos en final del aeródromo de Azopardo. Como ven, ahora tenemos menos ground speed que de indicada, por ende tenemos el viento de cara. Así que vamos perfilándonos para el final. Ahí hay demasiada turbulencia. Demasiada turbulencia ahí. Está muy feo la verdad. Pero bueno, vamos llamando. Vamos. Vamos. Y aterrizados en aeródromo de Azopardo, que la verdad que no está nada bien hecho. Pero bueno, ya estaríamos. Tramo completado. Verificado, 27 minutos. Tardamos un poco menos. Pero bueno, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado este precioso tramo. El tramo del aeropuerto de Shen de Gaia al aeródromo de Azopardo. A ver si hice cuánto tardé. Acá, tiempo total de vuelto, 22 minutos. Pero bueno. Nada más que decirle, así que pasamos a la otra cámara. Bueno gente, para despedirme del video. Ya saben que con un like y una suscripción me ayudan un montón. Si no les gustó el video, ya saben que para eso está el botón de dislike. No pasa nada. Pero bueno, hasta acá llegó el video. Como dije anteriormente, es un tramo bastante interesante. Fue entre todo, entre montañas. La verdad que estuvo bastante movidito en todo el vuelo. Capaz que en las tomas se ve que el avión se mueve bastante por las turbulencias. Por las ascendentes y descendentes que genera el aire atravesando las montañas. Pero bueno, nos estaremos viendo en el video de mañana. O no sé cuándo suba uno. Así que nos vemos. Chau chau.